Los azucareros y anfuegueros despidieron el último día del año 2020 con la grata noticia de que el territorio resultó el primero del país en cumplir su plan de producción de azúcar correspondiente a la zafra chica. Además de que los tres centrales en operaciones, 14 de julio, Antonio Sánchez y Caracas, ocuparon los primeros lugares en ese orden en la evaluación integral que realiza el grupo ASCUA. A sólo 20 días del arranque y a pesar de los contratiempos y la situación económica e higiénico-sanitaria que enfrenta la isla, el esfuerzo de cada trabajador, desde el surco hasta los ingenios, se vio reflejado al sobrecumplir con la entrega de más de 8.300 toneladas. Cerramos el año con 8.34 de rendimiento y moliendo por encima del 76%, indicadoras y realmente favorables a pesar de la arrancada que tuvimos compleja con la lluvia. Pero bueno, se fue imponiendo el trabajo de los colectivos y el personal de dirección y logramos cerrar con dos de los tres ingenios cumpliendo y mantener la provincia con el cierre del año en la evaluación integral en primer lugar. Y con los tres ingenios en los tres mejores lugares del país, lo cual constituye un gran compromiso a nosotros para combinar en saludo al Congreso del Partido con la zafra en el territorio cumplida. En las inmediaciones del central Antonio Sánchez del municipio de Aguada, se celebró el acto por el cumplimiento del plan de la zafra chica, ocasión propicia para reconocer la labor de los azucareros sureños. Asimismo, el aporte de varias entidades como la UEB Transmed, Terno Azúcar y Azumar. Especial distinción recibió la empresa azucarera de 100 fuegos. Trabajar en los indicadores de eficiencia, seguir subiendo el rendimiento, tratar de aumentar la molida, hay que tratar de aumentar la molida, aunque tenemos compromiso en el técnico económico del 73%, yo creo que hay condiciones para estar moliendo por encima del 76, 80%, lo cual nos va a dar más estabilidad y nos va a dar sobre cumplir el rendimiento planificado, que es esencial para aumentar los ingresos de los trabajadores. Hay que hacer mucho esfuerzo, la caña para finalizar no es caña buena, a partir de los problemas que tenemos con el bejuco, la hierba, pero creo que hay condiciones y entusiasmo en los colectivos para poder lograr el objetivo final, que es cumplir el plan. Nuevos retos tendrán que afrontar los azucareros y enfogueros para cumplir el plan de producción anual acordado. El esfuerzo y dedicación harán que la provincia, como en otras tantas ocasiones, resalte como uno de los territorios más cumplidores del país. Marian Cueto Groero, Noticias Uno.